Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal, un dominguito más aquí al canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis cada domingo, pues muchos besitos. En el vídeo de hoy os traigo un super haul, ya pues de cara ya a la época que viene, porque ya la verdad es que el frío no va a volver, seamos sinceros. Ya lo que nos espera de aquí para adelante es primavera, verano y buen tiempo y sol. Así que os traigo muchas cositas, un haul muy grande de Shein, que creo que es el haul con las cosas más bonitas que me han llegado en años, que llevo trabajando con ellos en años, pues creo que es el haul que más me gusta desde hace años, con eso lo digo todo, zapatos, bolso y ropa, me gusta todo y eso que todavía no me lo he probado, no quiero decir nada con esto, pero cuando yo me lo pruebe yo creo que voy a alucinar. Tengo también el pedidito de Shein, que lo voy a dejar para el final también de cara al verano, que me ha llegado justo esta semana, el pedido de esta semana, digo pues se lo quiero enseñar por aquí, que hace muchísimo que no enseño nada de eso y os lo quiero enseñar y también haul de joyitas. Así que si no te quieres perder este super haul, primavera-verano, que te traigo hoy, que se te va a caer la baba, te voy a crear ansia viva, ve desempolvando la tarjeta, porque te voy a crear necesidades, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno chicas, lo primero que os quiero enseñar es el último pedido que he hecho de joyitas Avesica, que aprovechando que ya estáis a la vuelta de la esquina el día de la madre, si tenéis que coger ideas, os aviso desde aquí que su página web va a estar estos días todo al 50% de descuento, es decir, súper, súper, súper económico. Toda la web al 50% de descuento, sin código y sin nada. Para las que no lo sepáis, Avesica es una marca de joyas españolas, que yo casi siempre, todas las joyas que llevo puestas son de la página, en este pedido, me he pedido, nunca me lo he dicho, este anillo, que me parece súper original, mirad, se abre y se cierra, es adaptable, me parece muy, muy bonito. Me he pedido este brazalete en esta ocasión, pero vamos, estas dos pulseritas también son de allí de Avesica y el brazalete no me puede gustar más, es rígido, para la temporada de primavera-verano, que lucimos tanto las joyitas. Y también llevo este, bueno, este es de antiguo, pero también es de Avesica, de hace ya tiempo, lo tengo un montón de tiempo puesto y no se pone feo. Y en esta ocasión sí me he pedido estos pendientes, que son así como cuadraditos y me parecen preciosísimos. Así que, bueno, voy a enseñar más cosillas que he pedido. Me he pedido también, todas las joyas vienen así, en esta caja de cartón, con su sobrecito de terciopelo. Y me he pedido estas dos pulseras, que os las enseño ahí más de cerca, tienen joyas tanto en acero como en plata con baño de oro, de 18 kilates, como en plata de 925. Así que tienen para todos los gustos, para todos los bolsillos y para todo. Y lo que he comentado, que Avesica es una marca de joyas españolas que hace envío a todo el mundo, que ahora en estos días tienen en la web el 50% de descuento y que el 3% del dinero que tú hagas en tu compra se destina a una fundación benéfica sin coste alguno para ti. Que me parece súper buena esta iniciativa. Y para terminar os enseño las dos últimas joyas que me he pedido en este último envío que me han hecho. Este colgante de corazón que me parece finísimo y que voy a poner mucho este verano porque yo soy muy pro del dorado. Mirad qué bonito es, es precioso. Y la cadena hace con esa bolita. Me parece súper original. Súper, súper original. Precioso. Y en plata me he pedido en esta ocasión dos cositas. Uno es este colgante de corazoncito. Que el corazoncito es súper pequeñito y trae un brillante. Me parece precioso. Que se da la vuelta. Ahí tiene como relieve. Me parece precioso. Y me he pedido este anillito en plata. Las dos cosas son plata 925. El anillo yo lo tengo igual en dorado. Pero en esta ocasión, o sea en plata con baño de oro. Pero en esta ocasión me lo he querido pedir en plata. Plata normal. Para este dedo. Me parece divino. Y bueno, dicho esto voy a dejar el enlace a todas las joyas en la cajita de información. Y que sepáis que estos días ya están al 50% de descuento toda la web. Así que os aconsejo que aprovechéis y os hagáis con vuestras joyitas de verano. Bueno, ahora ya sí nos vamos a meter de lleno con el haul de Shane. El haul del día de la madre. Esta campaña todo viene en relación con el día de la madre. Para que cojas ideitas. Y no esperes a que te lo regalen. Hazte tu autorregalo. Y si algo te gusta, pues autorregálatelo. Y ya está. No esperes que nadie te lo dé. Y el código que lo estoy aquí leyendo. Porque van cambiando los códigos según las campañas. El código para esta campaña de menos el 15% de descuento. No solo para lo que os voy a enseñar. Sino para toda la web de Shane. Es SMD en mayúscula. Elena. Con H en minúscula. SMD Elena. Lo voy a poner por pantalla. Lo voy a dejar escrito en la cajita de información. Para que no hagáis un lío. Y os voy a dejar también el link de todo lo que os voy a enseñar. Porque vais a pinchar seguro. Y a echar un vistazo. Porque con el descuento se queda muy bien. Y me voy a quedar todo. O sea, todo lo que os voy a enseñar va a ir directamente a mi armario. Y todavía no me lo he probado. Cuando me lo pruebe, veremos a ver. Bueno, voy a empezar por el calzado y los bolsos. Que no puedo estar más contenta. Y luego sigo con la ropa. Lo primero que os enseño de calzado son estos moccasines de aquí. Que ahora en primavera, no sé vosotras. Pero yo ni paso directamente a la sandalia de verano. Que se te vean los dedos de los pies. Porque me da todavía como cosa. Me siento como rara. La primera vez que me pongo sandalias. Me siento como rara. En plan de, es muy pronto. La gente todavía no va en sandalias. Yo sí, no sé. Me siento como desnuda de los pies. Entonces, la transición entre las botas y el calzado de invierno. Y el de verano, pues para mí es esto. Bailarina, moccasines. Y esto es la comodidad de una deportiva. Porque tiene la suela de deportiva. No vas en el suelo. No vas completamente plana. Arregla muchísimo. Trae esto en doradito. Que es tendencia. Y son comodísimas, comodísimas, comodísimas. Yo me he pedido la talla 39. A veces me pido la 38. A veces la 39. Yo me mido el largo del pie. Y con la tabla de medidas nunca falla. Me he pedido el 39. Y bueno, pues que sepáis que son súper cómodas. Esta si me la he probado. Los calzados si me la he probado. La ropa todavía no. Pero son súper cómodas. He acertado con el número. Y la recomiendo mil por mil. Tenían un precio bastante bueno. Y nada, pues que ahí la estáis viendo. La suela antideslizante. Que no son... Son cómodas, 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 cómodas. Así que estas van a ir para mi armario. Siguiente cosa que os enseño. Que estoy enamorada, enamorada. Porque esto es un basiquísimo. Para la primavera y el verano. Y yo me lo pongo muchísimo. Son estas cuñas esparteras o esparteñas. O como lo digáis. Son altitas. Porque yo me compré unas que las visteis en un hall. Que me las he comprado yo. Parfois. Pero el taconcito es más bajo. Estas son más altitas. Que me gustan mucho porque arreglan un montón. Cuando quieran ir un poco más arregladas. Tienen sus cintas, sus cordoncitos. Rondaban creo que los 17-20 euros. Con el código de descuento se queda bastante bien. Son en tono crema. Que creo que es la indispensable que necesitas para primavera o verano. Y en tono cremita con la puntera así. Me parecen preciosas y divinas. Y no lo perdáis porque os voy a enseñar el bolso de este hall. Que es una de las joyas de la corona. Estoy empezando fuerte. Estoy empezando con las joyas de la corona. Lo que más me ha gustado estoy empezando por ahí. Sandalias que me han encantado. Y mirad este bolso. De Mott. Que sabéis que es la marca premium. De Shane. Que os lo enseño ahora mismo porque me encanta. Me encanta, me encanta. Y ha acertado totalmente. Es un bolso en marrón cuero. Si no es piel, no es piel. Pero vamos, no se ve plasticoso, no se ve feo, no se ve... Tiene esto en metal doradito. Que le hace muy bonito. Y es justo el bolso así pequeño. Para bandolera, para colgar del hombro. Y tiene ahí pues la... Esto es como plastificado. Es tela pero tela como plastificada. No sé cómo explicarlo. Así la parte de abajo es marrón. Y abre con este cierre. Y por dentro la verdad es que tiene bastante cabida. A ver. El móvil, las llaves... Sí tiene cabida, eh. Tiene bastante cabida. El móvil, las llaves, la cartera. Tiene aquí como un bolsillito. Por si quiera echar algo más pequeño. Y no lleva cremallera. Simplemente con el cierre este. Pero vamos, que el huequecito... Si te quieres meter la mano tú te vas a enterar. Porque el bolso no es tan grande. Me parece precioso. Y no le quitéis de vista el ojo. No le quitéis el ojo a este bolso. Porque os voy a enseñar lo siguiente. Zapatos divinos de Moth. También de la misma marca. Son las sandalias del verano. Me las vais a ver muchísimo este verano. Muchísimo. Bueno, todo el calzado de... Sobre todo de Moth viene súper... Todo el calzado en general. Pero de Moth cuida mucho los detalles. Viene todo súper bien, embaladito. Súper bien. Mirad con las bolsas. Y mirad qué cosa más divina. Mirad qué cosa de sandalias más divina. El 39 también he tenido que pedir. Mirad qué cosa más bonita. O sea, me muero. Me muero. Es súper, súper bonito. Comodísimo porque me lo he probado también. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Mirad qué conjuntazo. O sea, es que esto me lo vais a ver. Sí o sí, esta primavera-verano. Porque es que me encanta. Así es la parte de adelante del bolso. No me digáis que no... Esto no venía a juego. Pero yo le he hecho el juego totalmente. Me parece divino. O sea, es que mirad este adorno así en marroncito. Mirad las sandalias. O sea, va a ser el bolso y las sandalias más bonitas, con mejor calidad y más finas que vais a encontrar en Shein. Ya os lo digo. Ya os lo digo. Es divino. Divino, divino, divino. Me encanta. Me encanta pero mucho. Muchísimo. Me encanta muchísimo. Vale. No he dicho el número de la esparteña. Y esta me es un 39. Esta vez he tenido que cojar un 9 en todo el calzado. Y ahora ya sí nos vamos a meter de lleno con la ropita. Pues bueno, empezamos con la ropa. Y lo primero que os enseño es este chaleco que me salió como publicidad en Instagram de Shein. Y dije, lo he hecho a la cesta. Lo he hecho a la cesta que esto tengo que pedirlo porque me encantó. Es un chaleco vaquero en blanco. Es precioso. Ahí lo podéis ver. Es crop pero es oversize, es anchito. Que esto pues la verdad es que te hace un cuerpo muy bonito y luego la cintura se ve como más fina todavía. Y es con cierre de corcheta. No, de botón. Son ojales normales de botón. Ahí lo podéis ver. Y lleva los bolsillos y ahí termina. Con el bolsillo termina el chaleco. El bolsillo es de verdad. O sea que podría guardar lo que quiera. Y me parece que tiene un rollazo. Tiene un rollazo. Yo esto me lo pondría solamente solo con un bralé. Con un... Pero solo. Y un pantaloncito de tiro alto. Un vaquero de tiro alto. Y esto va súper guapo y súper espectacular. Me encanta. Lo único que he pedido a mi niña. Y estoy encantada de la vida. Es lo único que vais a ver de la zona infantil de niños. Es la talla 10 años. Y le he pedido. Tiene una calidad brutal. Este conjunto de pantaloncitos. Para ir al cole. Porque ahora hace ya calor. Pero por la mañana a las 9 hace frío. Hace fresquete. Entonces estos conjuntos me encantan. Lleva bolsillos. Lleva el pantaloncillo. Me gusta para mí. Es para mi niña. Pero me gusta hasta para mí. En este tono lila. Lleva la cintura de goma. Lleva los... Esto es de adorno. ¿Vale? Pero con la cinturilla de goma no hace falta. Cortito. Y luego lleva la sudadera de manga larga. Porque tú le pones. Este pantalón. Con una camiseta de manga corta blanca básica. Y su sudadera. Para que por la mañana vaya calentica. Y en cuanto a apriete el calor. Pues se lo quita. Es tela de estándal. Pero por dentro no es muy gordita. Es para ahora. Para este tiempo. Para primavera. La sudadera es así. Oversight. En tono lila. Con el pantalón. Y me parece un aciertazo. La calidad brutal. Y lo recomiendo también. Este conjunto. Mil por mil. Para... Pues si tenéis niñas. Para vuestra niña. Pasamos con este vestidito. Es súper económico. La calidad me encanta. Porque no es licra mala. Pero tampoco es el típico algodón malucho. Que no... Que no hace nada en el cuerpo. Es un vestido midi. Va cortado así como... Las ropas interiores que la cortan al láser. Que no tiene nada. El vestido es que creo que valía 8 euros. O sea que es muy económico. Y viene el corte. O sea la terminación de la tela. Viene así como cortada al láser. Y ya está. Porque es un tejido que no se... No se deshilacha. No se rompe. El vestido es midi. Y lleva una aperturita. En la pierna. Para que pueda andar bien. Lo puede rizar. Tiene aquí un cordoncito. Que lo riza. Lo estaréis viendo mejor por pantalla. Como queda. Pero tanto el escote. Como el fruncito de la barriga. El drapeado. Como la raja en la pierna. Me parece súper sexy. Bonito. Que te lo pones. Te arreglas y te vas a la calle. A tomarte algo en verano. Y me encanta. Me encanta. Me encanta. El siguiente vestido que os enseño. Que es un vestido básico negro. Que tú tienes que tener en tu armario. Para este verano. Para una noche de primavera. Para verano. Para que salga a tomarte algo. Para salir un ratillo de fiesta. Para tomarte un cubatilla. Para lo que surja. Y es muy económico. Para lo bonito que es. Estoy deseando de vermelo puesto. Y este vestido negro. Que me parece divino. Mirad que mangas más bonitas. Como de volantito. Luego trae. Es verdad que trae una apertura. Que es justo debajo del pecho. Que es lo que a mí me da miedo. Porque yo tengo bastante pecho. Y no sé si aquí me va a entrar. O se me va a ver. El sujetador por algún lado. Es lo que no tengo claro. Pero luego se ve una tela bastante buena. Que aprieta. No es licra. Pero una tela bastante buena. Es midi también. Es larguito. Y la apertura la lleva por la parte de atrás. Por la parte de atrás de las piernas. Para que tú al moverte. Al ser largo. Que te pueda mover con facilidad. Y que no te moleste al andar. El vestido es precioso. Y por el precio que tiene el tejido. La hechura. Cómo queda puesto. Cómo aprieta. Cómo todo. Me encanta. Le doy un mil por mil. Porque es que se ve la tela que es buena. Se ve buena. Así que le doy. Un super 10. Siguiente cosa. Que también es muy económica. No sé si eran 5 o 6 euros. Son basiquísimas para el verano. Y esta me gustó mucho. Es una camiseta de algodón blanca. Y lo digo. De algodón. Porque hay otras camisetas que tú pides. Y es como una tela de poliéster mala. Que eso empieza a sudar, a sudar. Y el sudor te huele. Que coges la camiseta. Y ni para trapos. Para los cristales. No. Esta es de algodón. No sé qué porcentaje tendrá. Lo voy a mirar. En la talla M. Pues 20% de algodón. 80 poliéster. Pero ese 20% de algodón. Hace la diferencia. Porque también. Si es entera de algodón. Tampoco la recomiendo. Porque se pone. Pierde la hechura. Y se queda como un trapo viejo. Cuando la lavas. Entonces. Esta combinación me encanta. El tejido al tacto es buenísimo. Y es una básica. Pero no llega a ser de manga corta. Sino que es como de. Como si tuviese hombrera. Como camiseta con hombrera. Pero no es hombrera. Es que el final. Lo tiene con tela doble. Entonces se queda levantadito. Me parece precioso. Con tus colgantes en doradito. Tus cadenitas. Tus shockers en dorado. Me encanta para el verano. Básico. Un básico. Y me he cogido este vaquero. Que creo que no sé si lo he enseñado antes. O no lo he enseñado. Pero me suena mucho. Y es que me gustó muchísimo. Esta vez me lo he pedido de una tallita más. Para ver qué efecto quedaba. Cómo quedaba en la zona del culete. Me pedí una talla menos. Justo de este modelo. Y notaba como que me aplastaba un poco el culete. Porque depende del modelo. Del vaquero. Tenéis que pedir una talla u otra. Este pone que es la 42. No sé cómo me estará. Si me quedará grande. Pero no estira nada. Mirad la cintura que tiene. O sea que no os podéis fiar. De que sea una 42. Yo de normal. Antes tenía la 36. Ahora estoy en la 38. La realidad. Porque en el gimnasio. Pues estoy trabajando yo muy bien. La zona esa. Y subí a la 38. Que estoy muy contenta. Pero mirad la cintura que tiene. Para ser una 42. Vamos. Esto no es una. No creo yo que sea una 42. Al uso. Y son larguitos. Este color. Que me encanta. No lleva nada de rotos. Ni nada de descoloridos. Ni nada de nada. Y la parte de la pierna. Y la parte de la pierna. Es recta. Pero trae esta abertura. Para que te pongas sandalias. Tacones. Cuñas. De esparto. Lo que te apetezca. Y un vaquero básico. Normal. Con tu camiseta blanca. Esto es un acierto seguro. Sí o sí. En primavera. Verano. Cuando te lo pongas. Para la ocasión que sea. Hemos terminado con el haul de Shane. Este vídeo ha sido. O sea. Shane ha sido en colaboración con ellos. Me han mandado la ropa. Sin coste alguno para mí. Pero yo he elegido todo lo que quería. Y el código es SMDELENA con H. Lo voy a volver a dejar por pantalla. 15% de cuentos. En toda la página web. Y ahora ya. Para terminar este vídeo. Porque a mí me gustan los vídeos largos. Y para terminarlo. Pues voy a enseñar el pedido de Essence. Que he hecho esta semana a la web. Todas las semanas. Casi todas las semanas. Hago un pedido. Para mí. Que a las distribuidoras. Nos sale gratis estas cosas. Porque. Pues eso. Por hacer ventas. Hacemos puntos. Y haces tal y cual. Y los productos tuyos. Que tú compras mes a mes. Cada semana y pico. Hago un pedido. A mí me sale gratis. ¿Vale? En esta ocasión. ¿Qué he pedido? Me he pedido. Este bolso de playa. Que me parece precioso. Es en telita. Así como. Pues un. Una loneta. Por dentro es. Es marroncito. Tiene un acabado buenísimo. Con su cremallerita. Su cierre de imán. Y viene muy reforzado. O sea. Tú esto le puedes echar peso. La toalla de la playa. Tus cremas. Lo que quieras. Y bueno. Y va así. A ver. Es que no lo enseño bien. Te lo cuelgas. Y súper mono. Súper bonito. Estaba el celeste. Pero lo quise coger. En crema. Porque. Si no voy con un bañado de un color. Voy de otro y tal. Me parece más neutro. Y que pega con todo. Y el celeste. Pues te ciña el celeste. Y me he pedido. Esta toalla. Que también tiene una calidad brutal. Ya de la colección. De verano. Y me la he pedido. Lo mismo. En tono. Coral. Naranjita. Coral. Salmoncito. No sé en qué color lo veis. Y pone Essence Sun. La calidad de la toalla es buenísima. Ahí lo podéis ver. Eso pone. Summer. Essence Summer. Tiene su rayita. Y en coral. Y me he hecho esta combinación. La toalla también la tenía ahí en celeste. Con el bolso celeste. Pero yo me lo quería pedir. En tono crema. Con el bolso. O sea. La toalla coral. Con el bolso en crema. Que me parece muy bonito. Pues me he pedido eso. Y me he pedido esto que tengo aquí. Que lo voy a abrir aquí con vosotros. Porque ya he pedido cositas de cara a la época que viene. Al veranito. Bueno. He repuesto este perfume. Que me encanta. El 173. Los perfumes de Essence son hechos con la misma esencia. Que los que compramos de alta gama. De diseñadores. Que anuncian todas las navidades en la tele. Y tal. Pero a un coste mucho menor. Porque no estás pagando el bote. No estás pagando el nombre. No estás pagando. No estás pagando la publicidad que sale en la tele. Y no estás pagando esas cosas. Y aparte. Pues eso está hecho en el mismo laboratorio. Que hacen esos perfumes. En el laboratorio donde trabaja L'Oreal. Donde hace los productos L'Oreal. Lo podéis investigar por internet. En el laboratorio. Se luz. Y bueno. Que no voy a hablar más de los perfumes. Pero son una maravilla. ¿Qué más cosillas me pidió? Todo esto me lo pidió para mí. El bálsamo frutal. De el peach. Que estaba agotado. Estaba agotado. Y me acuerdo. De una clienta de última que me lo pidió. Y no se lo pude hacer el pedido. Porque este justo estaba agotado. Pues ya lo han vuelto a reponer. Es un bálsamo frutal. En formato lápiz. Y me encanta el tono coral que da este labial. Me encanta. Es mi favoritísimo. Y bueno. Y deciros pues eso. Que ya están disponibles otra vez. Y que han cambiado. Antes hacía yo todos los pedidos. Lo tramitaba y a través de mí. Como distribuidora. Ahora solamente. Si alguna está interesada en comprar algún producto de Essence. Me puede escribir por WhatsApp. Que sigo atendiendo. Pero. Pues la relación. Si me preguntáis. ¿Qué crema? ¿Qué perfume me recomiendas? Tal y cual. Pero luego el pedido lo podéis hacer. A través del enlace que yo os mando. De mi tienda online. Y pedid los productos por ahí. Igual que si pide a Zara. O si pide a Estradivario. O si pide a tal. Porque han bajado muchísimo los gastos de envío. Y ya los podéis hacer. Yo antes lo tramitaba yo. Para que os ahorrarais. Bastante los gastos de envío. Pero ya la empresa ha bajado los gastos de envío. A precio, costo prácticamente. Y ya lo podéis usar igual. Que si os lo tramito yo. Como si lo pedís por la tienda online. Eso sí. Tenéis que hablarme a mí. Para que yo os mande el enlace de la tienda. O por ejemplo. Lo voy a dejar etiquetar. El enlace de la tienda. En este vídeo por ejemplo. Por si queréis echar un vistazo. Vea algún producto. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar para siempre. Lo voy a dejar linkeado abajo. En la cajita de información. Que despliega abajo. Que pone abrir más. Despliega y sale tú la información. Pues siempre voy a dejar ahí. Como pillado con un ganchito. El link de la tienda online. Para que vosotras mismas. Podáis entrar y comprar cuando queráis. Porque ya los gastos de envío son mínimos. Antes sí es verdad. Que lo tramitaba yo todo. Porque ahorraseis los gastos de envío. Que pagaseis lo mínimo. Pero como ya pagas lo mínimo. En la tienda. Pues lo tramitáis a través de ahí. Y vosotras pues podéis meteros. A no ser que me queráis preguntar algo en específico. Mira tengo esta duda. Quiero saber algo de este producto. Pues os podéis meter. Ahí viene toda la información. Y hacer vuestro pedido. Vosotras mismamente. También me he pedido. Y para reponer. El limpiador facial. El cepillo de limpiador facial. Que me encanta. O sea me encanta. Es este cepillo de aquí. El cepillo de silicona. Esto no me puede faltar nunca. O sea lo utilizo desde hace dos años. Que conocí esta marca. Y que empecé a trabajar con ello. A diario. Mañana y noche. Y mi piel lo nota. Mañana y noche. El secreto de las cosas. Es ser constante. Pero con esto. Es que lo eres. Porque es súper fácil. No manchas. No salpicas agua. No chorreteas la cara. Te limpias. Pulsa. Sale la gotita de jabón. Te limpias. Te esfolias muy bien la piel. Limpias en profundidad. Y luego pues te enjuagas la cara. Y ya. Esto es una maravilla. Una maravilla por. Creo que salen 14 euros o algo así. Es una maravilla. Esto no me puede faltar nunca. ¿Qué más cosillas he pedido? Ya dos cosas más. Muy de verano. Muy para la época que viene. Una de ellas es. Este Atersun de crema solar. Para después de tomar el sol. Trae 190 mililitros. Y mira. Viene en este formato. Ay. Se me han caído las instrucciones. Es de aloe vera. Que calma mucho la piel. Es muy natural. Y mira. Ahí lo podéis ver. El botecito. En azul. Y es pues eso. Crema. Crema para después de tomar el sol. Que es buenísima. El año pasado ya gasté dos botes. Conmigo y con las niñas. Y este año. Pues digo. La pido pero ya. Que estos días hemos tenido ofertas. De las cosas solares. Y digo. Pues aprovecho y hago mi pedido. Cremita. O sea. Atersun para después de tomar el sol. Y mi crema de calostrum. Para la celulitis. Ahora ya que enseñamos pierna. Que enseñamos más. Como digo yo. Cacho. Y con esto terminamos el haul. Pues me he pedido mi. Yo tengo la crema normal. Que tanto nos viene genial. Y el gel de ducha. Tanto para nosotros. Como para las niñas. Y. Pero este lo he pedido para mí. Que es anticelulita. Oye que me pasa en la boca. Que no doy un abasto. Es anticelulita. Es anticelulitica. ¿Vale? Y es eso. De la línea que tenemos. De calostrum. Buenísima. Buenísima. Lo mismo. Siendo constante. Y esto me lo voy a echar ya. Lo voy a poner en el baño. Y todos los días. Después de ducharme. Mi crema. Mi crema. Mi masajito. Sobre todo en las piernas. En el culete y en las piernas. Y lo notas. Lo notas. Es buenísima. Así que con esto. Y un bizcocho. Voy a dejar el link. De las joyas de Visica. Con la oferta del 50%. El código de descuento. Y todos los links. De lo que habéis visto. De Shane. Y el enlace de la tienda online. De Essence. Por si la queréis. Echar también un vistazo. Todo lo voy a tener. Aquí abajito. Que es desplegando a. Creo que sale. Un triángulo. Le despliega el botón. Y sale todo desplegado. Toda la información. Justo aquí debajo del vídeo. Y ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si es así. Déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Para no perderte ninguno de los vídeos. Que se vienen. De aquí en adelante. Y que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Un besazo enorme. Chao. Un besazo enorme. 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 Un besazo enorme enorme. Un besazo enorme enorme. Gracias por ver el video.